Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 12 de la Liga Big Play de Mayor Femenina, lo que es el fútbol colombiano femenino. Este sábado 18 de mayo, Llaneros derrotó 1-0 a Cucuta Deportivo. Independiente de Medellín derrotó 3-1 a Real Santander. Junior perdió 0-1 ante Atlético Nacional. Domingo 19 de mayo, Deportivo Pereira perdió 1-2 ante Independiente de Santa Fe. Y el día de ayer, lunes 20 de mayo, Alianza derrotó 1-0 a Internacional Palmira. Millonarios derrotó 3-1 a Real Santander y Deportivo Cali derrotó 1-0 a Deportivo Pasto. Con estos resultados, Atlético Nacional 29 puntos, América de Cali 28, Deportivo Cali 24, Independiente de Santa Fe 20, Millonarios Llaneros 19, Independiente de Medellín y Alianza 18, Cucuta Deportivo 14, Deportivo Pasto 13, Real Santander 10, Internacional Palmira 10, Deportivo Pereira 6, Real Santander 5 y Junior 2 puntos. La siguiente fecha, lo que vendría a ser la fecha 13, viernes 24 de mayo, tenemos Deportivo Pasto contra Independiente de Medellín, Atlético Nacional contra Llaneros, Cucuta Deportivo contra América de Cali, Real Santander contra Millonarios, Domingo 26 de mayo, Independiente de Santa Fe contra Junior, Léquidad contra Alianza e Internacional Palmira contra Deportivo Pereira. Pues bueno, así está el fútbol femenino en Colombia. Tóricos. No. O NeW – Gracias.